¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo. El día de hoy les voy a contar qué libros tengo autografiados y a qué autores he conocido. Así que empecemos. Más o menos en el 2014 es cuando vino este autor, pero ya yo lo había conocido en el 2010, creo. Yo estoy hablando de David Tosano. Si no me ha escuchado de él, tiene una trilogía que es la trilogía de La Puerta Oscura. Años después saca este libro que es Heregía. Fue uno de los primeros autores en cuanto a juvenil en lengua española que leí. Porque generalmente leía mucho juvenil, pero eran de Estados Unidos o de Estados Unidos. Pero nunca como que en mi propio idioma. Me gustó bastante. Además, David es una persona muy divertida. Tengo una entrevista con él, o sea, hace mucho tiempo. Igual se las dejo linkeada o en el i y ya me cuentan más o menos qué les parece. Otro de los autores que conocí que realmente, si tienen la oportunidad o si volviese a venir, yo iría encantadísima. Es Jordi Sierra y Fabra. A este autor le tengo tanto cariño. Me encanta cómo escribe, pero también me encanta cómo se expresa. Es una persona que te transmite así jovialidad. Es bastante ágil de leer. También es juvenil. Fue uno de los primeros libros que leí. Igual, si tienen letencia de leer a este autor, háganlo. Uno de los autores que estuve emocionadísima porque venía a esta feria de libro en Lima era Benito Tayo. Y aquí está su libro, Persona Normal. Tengo la versión de Colombia. Igual, es encantador. Es supremamente encantador. Igual, si no sabe quién es, les dejo un link en la cajita de descripción de su charla de TED. Igual, este año no solamente vino Benito, sino también está viniendo otro autor juvenil. Fue increíble porque nunca pensamos que pisaría en nuestro país. Y estoy hablando de Javier Rescas. Y lo pudimos entrevistar. Susu hizo la entrevista. Igual les dejo en la i el video. Nos pudo firmar nuestros libros. Ella también llevó el suyo. Ahora les cuento. Lo que pasa es que a Javier Rescas ya lo conocíamos con Susu del 2013. ¿2012? ¿2013? ¿2013? Porque habíamos hecho un hangout con él. Y también el año pasado lo pude conocer en la Feria de Buenos Aires. Bueno, lo conocí a él y conocí a Manu Carvajo. Y también tengo la trilogía de Electro. Y también ambos autoras me lo firmaron. Manu fue el que lo dedicó. Y también Javier lo firmó. Como les digo que voy a empezar con las autoras de New Out, si estoy bien. Que nunca pensé en serio conocer. Y menos que una de ellas llegase a mi país. Este año, la Feria en cuanto a Juvenil estuvo así en su máximo esplendor. Y vino J. McGuire. J. McGuire es la autora de Maravilloso Desastre. La trilogía de Maravilloso Desastre que se olvidó de la trilogía porque en realidad fue un primer libro. Después se contó un segundo libro en otro Point of View. Y el tercero lo salvaron así, pero bueno. Y también tiene un libro que a mí me gustó muchísimo que es Red Hill. Que no va tanto en New Out, sino que va de un apocalipsis zombie porque ella es fan de The Walking Dead. Este libro dice que lo firmase. Y eso firma. Y además también tengo una charla que la tengo guardada. Y creo que se las voy a activar. Y se las dejo también que laí. Ya les digo que tenerla ahí era como que, oh my god. Ha sido de las primeras autoras de New Out que leí en mi vida. Y no puedo creer que eso sea en mi país. En serio, yo no lo podía creer. Ahora me paso a autoras que pude conocer en la Bienal del Libro de Río de Janeiro. Y la primera, bueno no es la primera, no va a estar por orden, pero ya les voy contando. Una de ellas fue Gail Forman. Y estuve en su firma y fue espectacular. No sé si estuvieron escuchando lo que decía en mis stories. Pero me sorprendió muchísimo esta autora porque Gail Forman habla español. Habla muy bien el español en realidad. Y fue como que me lo firmó. Para esto uno de sus personajes también se llama como yo. Bueno, no como yo, sino como el diminutivo, Lulu. Y me dijo, ay, me dice ¿dónde eres? Y ahora voy yo, ah, soy de Perú. Y me dice, ay, me dice ¿hablas español? Y yo, sí. Y entonces me dice, yo también. Y fue como que, oh my god. Esa momento de que hasta la chica de la editorial se quedó y me miró y me dijo, oh. Este libro, sé que es un libro con temática adulta. Así que aún no lo he leído, en serio no lo he leído. Pero le tengo ganas porque ya de Gail Forman leí la biología de si decido quedarme. Así que ya, pronto les cuento. Otro libro, bueno, otro libro no. Otra autora que conocí en la Bienal es una booktuber que es autora. Pero es encantadora. Y me compré ambos libros que ella ha publicado. Y uno de ellos es Una historia de verano. Este es el que estaba presentando en la Bienal. Y se llama Pam González. No sé si pronunció el nombre, pero Pam. Vamos a decirle Pam. Fue súper atenta. Me firmó los libros. Haremos un toque. Sí, yo estaba pangirleando porque es como que es alguien que sigo y admiro bastante. Y este es uno de sus libros. Ahora empezamos con los autores que yo ya estaba en mi máxima gloria. Como que, oh my god, no puede ser. La primera autora que me encontré. Bueno, no me encontré. Por la que hice fila para que me firmasen los libros. Fue Jenny Han. La autora de A todos los chicos de los que me enamoré, creo que es. Y me compré el box set porque ahí ya tenía los tres libros. Y fue como que, uy, dámelos. Es como que no podía creerlo. Y hablé un poco de la película. Tengo uno que está firmado para el look. Y además, hablemos un poco porque leí de dulces peruanos. Y estaba encantadísima. Fue increíble conocerla. Y los chicos en la editorial también se portaron súper bellos. Cuando se enteraron de que venía de otro país. Son extremadamente amables ahí en verdad. Otra de las autoras que yo ya creo que estoy conociendo a todas las autoras de New Adult. Y eso me emociona bastante porque tenía ya, por un lado, Jane McGuire. Y por el otro lado, adivina a quien conocí este año, a Big Lines. Este es el primer libro de la serie Rosemary Beach. Es el que yo leí. Que, si estoy bien, nunca me acuerdo. A ver, pensé en inglés. Entonces, el título es... Ya. En inglés este libro está como Fallen Too Far. Es el primero. Y tengo tantos sentimientos encontrados. Sé que si los vuelvo a releer, tal vez no me gusten tanto. Pero en el momento que leí, creo que fue el momento indicado. Me gustaron bastante. Me tuvieron que enviarlo. Sobre todo en el primer libro fue como que... Entré en shock. Y sí, es adictiva, o sea, cuando la conocí fue súper amable. Y era como que te firmaba los libros y te hablaba un ratito. Y te decía, qué bueno que se sacara. Súper linda. Y no solamente me firmó un libro, sino que me firmó un montón de libros. Y ya pronto les diré más o menos qué hacer para ganarse uno de ellos. Pues, conocí a otra autora. Este año recién leí su libro, que era Romeo Romeo. Y me firmó el segundo porque tuve una crisis existencial para comprar el primero y el tercero. Pero no importa. Y cuando pude comprar el segundo fue como que, démelo. Y es este, Mina Juliet. Y en inglés está como Broken Juliet. No sé si les dije la autora. La autora es Laysa Raven. ¡Es hermosísima! Por ella hice la cola de la vida. Le hice la cola de la vida, pero me lo valió porque me habló súper alegre. Además, conocí una amiga en la cola. Fue genial. Una de las últimas autoras que les voy a mostrar es Anna Top, la autora de After. Pero en esta autora, realmente, no pensé que iba a llegar, o sea, iba a pisar Perú. Porque acá fue un boom cuando salió el primer libro. Y poder conocerla tampoco pensé que iba a ser, o sea, como factible. Y sí, la pude conocer, la pude entrevistar. Igual les dejo la entrevista en la I. Me cuentan más o menos qué les parece. Y fue encantadora. Realmente es una persona bellísima. Es súper amable y súper sencilla. Me gustó bastante que fuese súper sencilla. Y su amabilidad, no tienen idea. Nos pasamos increíble la entrevista porque la entrevista la hice también con Piero, que estaba ahí detrás de cámaras. Fue increíble, en serio, fue increíble. Y me firmó todos los libros. Y me firmó también un libro para ustedes. Ahora les traigo el último libro que he tenido y que me han firmado. Y es el libro de La sombra de ese secreto de Claudio Cardoso. Si no saben quién es Claudio Cardoso, es una autora peruana de romántica histórica. Bueno, de romántica en general, pero es una autora peruana. Y la conozco, la he conocido, bueno, la he conocido ya desde hace tiempo. Y lo más bonito fue que sus libros llegaron a Perú gracias a Books and Go. Puedo tener el libro firmado, me encanta. Aún no he leído qué dice la firma, porque quiero leer el primer libro y le voy a leer la firma. Sí, tengo ese problema, lo siento. Ahora, cuéntenme, díganme si tienen algún libro firmado por algún autor que hacían. Miren, un montón, un montón, un montón. O de repente cuéntame qué libro quisieran que les firme, qué autor. Espero que les haya gustado el video. No se olviden de participar de los sorteos que estoy haciendo para que se ganen algunos de los libros firmados que tengo. Así que chequen las redes sociales, chequen sobre todo Facebook, ahí van a estar los sorteos activados. Y espero vernos en un próximo video. Sorry por no estar subiendo videos continuos. Espero que esto vaya mejorando. Así que yo los veo en los comentarios. Y ustedes se ven en un próximo video. ¡Chau! ¡Chau!